Hoy en Squad Buster solo tengo un objetivo y es conseguir luchar con la todopoderosa unidad el tigre que nos va a carrilear la partida o eso espero Partida todopoderosa de árboles gigantes y fiesta de piñatas Madre mía del señor, la verdad que Greg tiene poquita fuerza, no te voy a llevar la contraria Madre mía, una gallina, que sabéis que me encanta empezar con gallina Greg o gallina Goblin Y ahora sí que sí, vamos a empezar a darle cañita ¿Por qué estoy cogiendo diferentes unidades? Porque estoy intentando que el juego diga, oye, y si a lo mejor te doy la oportunidad, pequeño humano débil de que te salga una mega evolución que no nos ha salido, así que cojo al barbarito Madre mía, mira, todo lo que montamos en un segundito, esto no tiene ningún sentido Y otro cofre que abrimos, ¿no? 26, perfectísimo Vale, vamos a coger una gallina porque la gallina nos sacan muchos pollituelos El que va primero, que tiene 80, pero ese quién es, pregunto Pregunto porque, ¡ostro! Madre mía, vale, estamos solos contra el Kaiju Y eso me parece una cosa maravillosa Porque yo creo que podemos contra él, casi casi Vale, 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 cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, nos ha hecho daño, pero Nosotros aquí pegamos un buen salto de Calidation Nation Uy, 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 qué está pasando aquí, qué está pasando aquí Nos estamos pegando Vamos primero de repente Vale, 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 cuidadito, cuidadito Hemos pasado a cuartos, hemos pasado a sextos, no estoy entendiendo qué está pasando Hemos pasado a quintos, pero, pero, ¿qué ha pasado, tío? Top 5 Madre mía Abrimos el cofre y seguimos en búsqueda de nuestro todopoderoso Mira, con un especial Mega Evolutioner Bueno, un increíble Dynamite Otra partida bonus, bueno, el día está, cambia formas Creo que es uno de los modos que más odio Oh, my God Esto, esto me duele Pero necesito, necesito empezar con la Reina Arquera Y me das un Greg Increíble, maravilloso Shelly, que viene evolucionada y está en su forma grandota Además, el cofre nos sale tiradísimo de precio Bueno, una Shelly, la verdad, es que no tiene extremadamente mucha fuerza Pero, pero sí nos da bastante orito Oh, nos acabamos de eliminar a un jugador sin darnos cuenta Lo hemos hecho, lo hemos hecho Y ahora venimos a por el cofre de 10 Que nos da otra Shelly Y vamos aquí con un pequeño y todopoderoso ejército de Shelly Mira, 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 mira Voy con los boss Voy con los boss Mira, 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 mira Mira ese call Mira ese call, papá Vamos a por ellos Oh, aquí está Aquí está, se vienen los problemas, mi gente Madre Madre, pum Uno menos Madre Madre, 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 madre No sé lo que está pasando, pero está pasando No sé lo que está pasando, pero está pasando Vale Me abro otro boss La mega está carrileando Que flipas Y ya está Y te callas la boquita Porque la mega manda Bueno, mega curación Que eso está muy bien Y nos vamos a ir con nuestra primera mega Estoy muy emocionado Pero nos están Nos están dando amor, eh Nos están dando amor Vamos a recuperarnos un poquito Recta final 60 segundos Vamos, vamos que nos vamos Podemos abrir otro cofre Un cofre épico Se pueden venir los problemas Cofre épico Reina arquera No es una super hecatombe Pero podemos ¿Por qué? Porque abrimos otro cofre Ya de ya Quinto puesto Eh, bruja Bruja que me ayuda Y me conviene Vale, ese señor Ha visto un mega Y ha dicho Aquí tenemos mis problemas Tenemos problemas Mi gente Tengo oro para otro Tengo oro Dame otra brujita Increíble Brujita Dos brujas nivel 2 20 segundos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Se vienen los problemas Eh, aquí El ruso El ruso va flying El ruso va flying In the night El ruso va flying Bueno, acaban de matarlo No miente Acaban de matar Al maldito Me cago en la leche Quinto puesto de nuevo Me cago en 10 Qué locura Yo creo que si hubiese sido Un modo más normal Lo podríamos haber conseguido La maravillosa e increíble vida Una Shelly Ok A ver, a ver, a ver Ese señor Ese señor Ese señor no sabe lo que hace Ese señor no sabe lo que hace Y nos llevamos al primer player Y cuidadito aquí Que podemos darle amor Y destrucción Mira, pum 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 Eso es Venga, vamos a por el otro arbolito Vamos bien De momento muy tranquilitos ¡Hostia! No Madre La verdad yo creo que no tenemos fuerza Para destruir un Kaiju Todavía Todavía A no ser Vale Estamos dándole Estamos dándole Vale, vale Huimos, huimos Perfecto Le pegamos Le pegamos Vamos Madre mía Lo que acaba de ocurrir Aquí bien ricamente La verdad La bruja ha carrileado Y si utilizo aquí Una Epic Kai Otra vez Para abrir gratis ¿Qué te parece? Una reina que era evolucionada Que me has convencido Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Nos pegamos con ellos Yo creo que les podemos Yo creo que les podemos Vale, cuidadito aquí Este señor ha dicho Me están reventando Primer postecito Muy, muy, muy close Cuidadito Porque nos pueden Nos pueden dar Vale, me acaban de meter En tercer puesto Por la cara Vale, 25 25 Y otra gallinita por acá Vale, vale Con cuidado Con cuidado Cuidado, cuidado No sé lo que está pasando aquí Pero ha pasado He pasado a cuarto puesto Segundo puesto Primer puesto otra vez Me he quedado sin unidades 20 segundos Cuidadito aquí Que no quiero confusiones Y a este Este no lo hacemos Este no lo hacemos Nos dan gemitas Y nos llevamos un primer puesto Sin mega evolución Pero un primer puesto No está mal Pum, 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 pum Tío, como un behar Te dadme comunes Por favor Cuatro boss Todavía tenemos Dos mega unidades Vamos a reclamar El cofre épico Porque puede que nos dé La razón De estar motivados Mega cofre épico Increíble Seis brujitas Que está también Muy bien Que nos ponen Muy contentos Y muy alborotados Quiero ganar Con una mega evolución Y en este modo De fiebre de saqueo Es otro de mis modos favoritos Gemas a gogo A ver Greg Dame algo bonito Eso es Es que confiaba en Greg De momento Lo dejamos Tranquilamente Ahí Pelamos La gente ya está cogiendo Ahí sus Mira la gallina Mira la gallina De verdad Es que me sale El bombo combo Desde el principio Y claro Pues Cómo no Cómo no voy a hacerlo Ahora necesito Un bo O una shelly Bueno Un bárbaro Un bárbaro También se puede Se puede convalidar Se puede convalidar Vale Te querés enfrentar Amigo mío Yo creo que no Vale Nos curamos No hay problema Me he anticipado Vale Vamos a cortar esto Mira, 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 mira Es que Y no nos sale Y no nos sale Vamos con una shelly Evolucionada Que no es la mejor jugada Pero Si me permite Coger cofres Un poquito más Antes de lo normal Todavía quedan dos minutos Oye, oye, oye Con tranquilidad Porque queremos destruirlo Pero Ahora sí El objetivo Puede ser que el destino Tranquilidad Tranquilidad Que yo sé Lo que el destino Quiere Y el destino Quiere aquí Provocar un poquito De guerra Menos más que tengo Un pequeño curandero Me pone esto Muy contento Ya El cómo quedemos Ya me da un poco Más igual Pero tenemos El wombo Combo Lombo Estoy a dos A dos gemitas A un minuto Además Que eso también me pone Mira, mira, mira Gemita por aquí Cofre épico Vamos con un tanquecito Aquí ya Aquí ya vamos a tope Con la cofre Buah, en medio En medio puede que se forme En medio puede que se forme Vamos, vamos, vamos Aquí Aquí no hay piedad para nadie Vamos que nos vamos Madre mía La que se está formando En medio No tiene sentido ninguno Vamos, vamos Eso es El El tigro Conseguimos A ver si se abre Un poquito Bueno Es que si ya me sale Si ya me sale eso Ya todos los cofres Buah, es que Están ocurriendo mil cosas Y no estoy entendiendo Vale, vale Nos pegamos Nos pegamos aquí Nos pegamos aquí Vamos, mi gente Aquí las gemas vuelan Vamos Vamos, vamos, vamos Nos pegamos Nos pegamos Yo creo que podemos pegarnos Yo creo que podemos pegarnos Aquí Aquí van a pasar cosas Segundo Segundo Cuarto Primero Primero Primero, mi gente Primero No Segundo No lo sé ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Una gema Una gema Qué bien jugado Gente Ha sido la partida La partida épica Legendaria El objetivo que queríamos Madre mía Bueno, ya Un cofre especial Bueno, un cofre especial Está bastante bien Y nos da pues Un médico Chicos Lo hemos conseguido Reto Conseguido Una gema Para estar en primer puesto Brutal Brutal Espero Y aquí nos dan oro Por conseguirlo Espero que os haya gustado Las mega evoluciones No tienen ningún sentido La verdad que te dan Te dan bastante aguante Bastante fuerza Y me lo he pasado muy bien Espero que a ustedes también Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Bye bye